No hay trabajo, nuestra educación se estancó, la seguridad se volvió frágil y sobre la salud mejor ni hablar. Por eso salgamos todos a marchar, para defender nuestra tierra y nuestro futuro. Unanse a la gran marcha por la renuncia. Ese domingo 20 de marzo, a las 4 de la tarde desde la avenida La Peruanidad, se juntarán todas nuestras voces para salir a las 5 de la tarde, hacia el Paseo de los Héroes Navales, donde habrá un gran meeting a las 6 de la tarde. Estarán al frente los más importantes líderes del Perú. ¡Salgamos todos en honor a nuestro querido Perú!